Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno, nueva noticia que se relaciona con el mundo de los videojuegos o que el móvil es relacionado con el mundo de los videojuegos básicamente esa noticia me la ha pasado por un comentario, Javier Muñoz y desde aquí muchísimas gracias por la ayuda y básicamente parece ser que ayer, anoche, a las 11 de la noche, sábado, parece ser que en una vivienda de Elche un niño de, un joven de 16 años, pues fue asesinado por culpa, según aseguran los medios una discusión en un videojuego, yo creo que lo de un videojuego sobraría yo creo que habría que poner discusión y ya está, o discusión y punto, nada más bueno, parece ser que el chaval discutió con el otro y según aseguran lo asfixió y fracturó el cuello la verdad es que una muerte bastante brutal, por decirlo de alguna manera matar a alguien con tus propias manos y con tanta saña, podríamos decir, con tanta sangre fría pues yo creo que debe ser castigado, podríamos decir, debería ser bastante castigado por muy menor que sea, debería ser bastante castigado la verdad es que esto me pilla bastante cerca, yo soy de Valencia y esto está en Alicante, Elche y es un pueblo que lo conozco y la verdad bastante pena, me supongo que Lopecianos y demás estarán bastante conmocionados y bueno, esto yo creo que lo que va a hacer, aparte de marcar al pueblo, podríamos decir es más bien pues también marcar al mundo de los videojuegos, cualquier padre que lea este tipo de noticias pues lo único que le van a entregar ganas es de no dejar jugar a su hijo a ningún videojuego ni nada por el estilo, es lo que suele suceder con estas noticias y en España, muchos comentarios de las noticias aseguran eso ahora dirán que es la culpa de los videojuegos y demás algunos otros que no tienen ningún respeto, que ponen game over de comentario no sé qué tipo de gracia le puede producir a alguien la muerte de una persona no sé si es que a veces no lo piensan con detenimiento pero a veces deberíais pensar las cosas dos veces antes de comentar ninguna cosa y pensarlo muy bien, porque realmente luego puede tener sus consecuencias y supongo que una persona se puede sentir bastante mal cuando lea esto sobre todo si es una persona afectada o familia del fallecido así que bueno, nada más, otra muerte más que se relaciona con el mundo de los videojuegos o que el móvil es con el mundo de los videojuegos y bueno, la verdad, bastante putada todo esperemos que esto no llegue a más, podríamos decir que no se traje y verse todo como se suele hacer y que el chico descansa en paz y que el otro reciba su castigo, su merecido y la justicia lo ponga en su sitio así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!